¿Qué es el Día Internacional de la Mujer? Acá nos sentimos jóvenes todos y acá participamos, nos encontramos con gente de antes, gente de amigos, de vecinos que nos hemos criado juntos y yo lo disfruto y lo amo a todos los chicos. Por eso te digo, nunca digas no, simplemente decir quiero aprender. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.